El gobierno de Guerrero, a través de la Secretaría General de Gobierno, trabaja en un mapa estatal de riesgos y protección para los candidatos registrados de acuerdo con las normas electorales, a fin de que en las campañas político-electoral no transcurran incidentes menores o mayores en busca del voto ciudadano. Ya estamos trabajando en eso, esta semana se va a presentar ese mapa que nos han estado solicitando, sin embargo ha habido avances en este tema. El propio INE presentó una zonificación de riesgos, nosotros lo haremos en los siguientes días. Indicó que los candidatos a elección federal como senadores y diputados federales ya tienen la protección de la Guardia Nacional y Sedena, pues ya iniciaron campañas. Los candidatos a cargos de elección federal tienen la protección de la Guardia Nacional, Sedena o de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, de acuerdo a lo que se autorizó por parte de las autoridades federales. ¿Va a alcanzar la policía para...? ¿En cuanto a las candidaturas a cargos de elección local? Eso nos toca como responsabilidad. La Secretaría General de Gobierno de Guerrero en los próximos días dará a conocer cómo estarán destinadas las protecciones y seguridad a candidatos locales. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.